Esta grande agua ¡Mala! ¡Agua! ¡Mira! ¡Uh! ¡Que me mata bueno esto! El ámbito, ¿que? El ámbito, ¿que? ¡Súper! ¡Den mi hogar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! Toca nos santa de uno, pero, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Oh, no veo bastante! ¡Oh, no veo comoza! ¡Mira! ¡Ay! ¡Viva de mierda! ¡Sabora de mierda! ¡Cabora de mierda! ¡Qué gole! ¡Ay! ¡Den mi hogar! ¡Suscríbete!